Aunque las encuestas no votan, sí son utilizadas como una estrategia de campaña para incidir en la intención de los ciudadanos, o bien, generar percepciones de ventaja o desventaja de los candidatos. De cara a los comicios del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, estos ejercicios demoscópicos no han sido descartados. En el Estado de México la disputa en las urnas se ha extendido a las encuestas. Previo incluso al registro de las candidatas, el carrusel de encuestas presentaba cifras en torno al reconocimiento tanto de Delfina Gómez y Alejandra del Moral, pero también en torno a la intención del voto por partido o coalición. Aunque son una fotografía del momento, muchas llevan intenciones económicas y políticas, incluso de quien las paga, poniendo en duda la veracidad de los datos. La empresa Consulta Mitofsky, propiedad de Roy Campos, ha sido cuestionada en elecciones pasadas por los datos que ha presentado, ya que sus resultados han estado muy distantes de las cifras oficiales, los cuales no podrían atribuirse a errores estadísticos, sino a la venta a los partidos políticos. Por ejemplo, uno de los casos más recordados fue previo a la elección presidencial de 2012, cuando esta casa encuestadora daba a Enrique Peña Nieto más de 18 puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador. Resultado que a la postre terminó siendo de solo 5 puntos. Otra encuestadora es Berúmen y Asociados. En 2010, esta empresa fue denunciada por el candidato del PAN a la gubernatura de Zacatecas, Cuauhtémoc Galván, por mentir en los resultados de un ejercicio estadístico que lo colocaba a más de 50 puntos por debajo de su oponente priista. Los panistas no descartaron que se tratara de una guerra sucia orquestada por sus contrincantes. Hoy Consulta Mitofsky otorga 58.1% de las preferencias a Delfina Gómez por 21.9% de Alejandra del Moral. En la misma línea, la empresa Mendoza Blanco y Asociados da a la Texcocana 58.9% de las intenciones de voto por el 41.1% de la iscalense. Como las anteriores, Encol mantiene la ventaja de la morenista en 47% por 34% de la priista. Estos resultados parecen coincidir, pero no así los dados a conocer por Rubrum, la cual señala que Delfina Gómez tiene 44.5% de la preferencia electoral, mientras que Del Moral Vela registra 38.1%. Mientras que el 11.2% de los mexiquenses encuestados aún no decide por quién votar. Estos datos reflejan una competencia cerrada entre ambas precandidatas, porque la diferencia es de tan solo 6.4 puntos. Casos similares son el de Electoralia, que reduce la diferencia en 7 puntos, y Massive Coller, que da 41.5% a Gómez por 35.4% de Del Moral. Esta empresa, curiosamente, es propiedad de Carlos Campos, panista de CEPA y quien fuera parte del equipo de campaña del excandidato blanquiazul a la presidencia, Ricardo Anaya. El Estado de México es la entidad con el mayor padrón electoral y, al mismo tiempo, a la que más presupuesto federal se le destina cada año, por lo que se trata de una de las elecciones más competidas a nivel nacional. Es considerada la joya de la corona en referencia al predominio que en su momento tuvo el priismo en el país y los 100 años que este partido ha gobernado. Al ser la antesala de la elección presidencial, incluso se le considera como un indicador de la disputa federal en 2024. En uno de sus últimos eventos en el municipio de Villa del Carbón, Delfina Gómez aseguró que las últimas encuestas consultadas por su equipo de campaña la colocan 20 puntos arriba de su contrincante. Mientras que Alejandra del Moral, abanderada de la coalición formada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, mostró sus propios resultados asegurando que hay un empate técnico en las preferencias. Queda por ver si las encuestas terminan teniendo la razón y se termina o no la hegemonía priista en el Estado de México. Diego Camacho, Canal 14.